La quinta dimensión y su red de energía cristalina. Locución Ani Sisi. Producción y edición Antonio Araujo. Queridos amigos de la Gran Hermandad Blanca, hoy traemos para ustedes un mensaje exclusivo del Consejo Arturiano, canalizado por Daniel Scranton, que nos habla sobre la red de energía cristalina de la quinta dimensión, que nos rodea en este momento en el planeta Tierra. En él nos transmite la importancia de separarnos un poco de los dispositivos móviles y en su lugar reconectarnos con la naturaleza y el mundo a nuestro alrededor. La quinta dimensión y su gran red energética. Saludos, somos el Consejo Arturiano y nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos muy interesados en cómo están manejando el próximo lote de energía que se les presenta a medida que completan el mes de abril allí en la Tierra. Sabemos que son capaces de manejar muchísimas cosas y mantenerse conectados con estas energías que se mueven tan rápido, pero no conocemos la capacidad de aquellos que todavía están dormidos y que tienen dificultades para mantenerse al corriente con las energías que están entre ellos. Esta es una oportunidad para todos ustedes que están despiertos a abrirse aún más para recibir a sus semejantes que todavía tienen la conciencia dormida. Esto les servirá a ambos y les permitirá acceder a las energías más adelante. Reconectándose con la energía de la naturaleza. En algún punto, todos tienen un momento en el que se dejan llevar, en el que están en paz, en el que se relajan mientras se sintonizan con la madre naturaleza o las energías que provienen de la madre tierra. Ayuden a esas personas anclándose en estas energías. Salgan y exploren el mundo. Cada vez que anclan energías para ustedes y para la humanidad como un colectivo, se mueven a través de sus cuerpos físicos y eventualmente llegan a las muchas redes de la tierra. Después de esto, las energías pueden ir a donde se las necesita y muchos estarán listos y a la espera de que uno de sus compañeros humanos se tome un momento para dejar sus dispositivos electrónicos a un lado y observar los árboles y las nubes detenidamente. Estamos cerca de completar el cambio de la quinta dimensión. Ahora, no solo se están anclando en estas energías para sus congéneres humanos. También lo están haciendo porque la red de energía cristalina de la quinta dimensión está a punto de completarse y está lista para ser la red dominante allí en la tierra. Todos ustedes están listos para experimentar más de lo que es la quinta dimensión. Están listos para crearla, para vivirla, para hablar y enseñar sobre ella y habrá más estudiantes esperando estas enseñanzas debido a las energías que están presentes en este momento y a las que vendrán para apoyarlos en la finalización de la red de energía cristalina de la quinta dimensión. Esto significa que estamos mucho más cerca de que se complete el cambio y por supuesto, este es un momento que vale la pena celebrar allí en el planeta Tierra ya que continúan logrando un progreso muy notable a pesar de todos los desafíos a los que se enfrentan a diario. Convirtiéndote en un creador de bienestar Estamos muy orgullosos de ustedes muy emocionados por lo que está por venir y muy ansiosos por ver como todos ustedes los que ya están despiertos manejan estas energías que vienen a gran velocidad y que están llegando para ayudar a completar esa red También queremos alentarlos y recordarles que deben cuidar bien de sí mismos Beban abundante agua Descansen lo suficiente Conéctense a sus cuerpos y asegúrense de estar disfrutando de la Madre Tierra y la Madre Naturaleza Especialmente en este momento de gran crecimiento de energías que se mueven cada vez más rápido y de la finalización de esta hermosa red que estará con ustedes a lo largo de todo su viaje en la quinta dimensión Esto también es una red que los apoya en la transición a ese nivel superior de conciencia Es una co-creación maravillosa y deberían sentirse muy orgullosos de ser parte de su realización Somos el Consejo Arturiano y hemos disfrutado conectarnos con ustedes Fin Te agradezco enormemente que hayas escuchado este vídeo Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento Por favor, en reciprocidad Dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente Gracias, gracias, gracias Soy Annie Sissi Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal No te pierdas el próximo vídeo 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 No te pierdas el próximo vídeo